Muy buenos días amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra Nos encontramos desde el Bajo Rainier, acá en Barrio Latino Porque la mañana de hoy una parte del puente que comunica esta comunidad Se ha cedido y los propios vecinos han tenido que cerrarlo porque está a punto de colapsar Vamos a conversar con uno de los vecinos, Aníbal, el apellido? Vindas, que es vecino acá del Bajo Rainier para que nos cuente lo que ha sucedido en horas de la mañana Donde una parte del puente ya se ha socavado y se ha desprendido el día de hoy Muy buenos días, queremos que nos ayuden porque es muy necesario para la comunidad Y aquí hay muchos adultos y menores de edad que necesitamos del puente para estarnos trasladando hacia el centro Porque ya no hay salida para ninguno de los otros lados Si, porque ustedes prácticamente van a quedar incomunicados porque por el lado de la Virgencita El camino también está en pésimo estado Es correcto, si, y necesitamos que la municipalidad, el alcalde que nos ayude Por lo menos con un hombre que hace en el partido A arreglar este puente por lo menos lo más pronto posible Ahora usted... Ya vienen a las clases y hay mucho chiquito aquí Si, porque, que fue lo que pasó hoy en la mañana? Porque el puente estaba bien y hoy en la mañana hubo un desprendimiento, verdad? Nada más se oyó un golpe en el cual salimos a ver que era y era que ya el puente por debajo ya se había ido la mitad y en cualquier momento se da Si, inclusive hay una alcantarilla que está a punto de desprenderse también, verdad? Si, es correcto Y este otro lado del puente, porque el problema, vamos a ver si se lo enseñamos a la gente Por aquí está también el regidor Oscar Torres, aquí hay que ir con cuidado Oscar porque esto está socavado Vamos a mostrar el desprendimiento que hubo la mañana de hoy Ahí estamos viendo, vamos a ver si estoy poniendo peligro también Pero observen ustedes que ya el puente prácticamente ha cedido bastante Acá en el bajo Reynier Donde los mismos vecinos han cerrado el paso vehicular Porque el puente está a punto de colapsar En horas de la mañana material se desprendió de acá Por las fuertes lluvias de los últimos días Vamos a comenzar con don Oscar, venga por acá Oscar Quien es el regidor municipal Aquí también está la par Oh no Doña Ana Doña Ana ha vivido en este barrio toda su vida Ah, vamos a ver acá para que no se me vayan a enseñar Aquí vio crecer a los chicos Que ya son bastante viejillos Y doña Ana Nunca habíamos visto prácticamente Doña Ana, ¿cuál es su apellido? ¿Su apellido? Rodríguez Molina Cuéntenos un poco la problemática que están viviendo ustedes como vecinos Acá en el bajo Reynier, en Barrio Ratino Ya ahí sigue Es muy desesperante esto Porque ya es la única salida Quedamos atrapados Más yo, que me cuesta caminar Imagínense Ya no paso por ahí Sí, nos contaban Nos contaban algunos vecinos Que prácticamente Un aguacero fuerte Hoy en la tarde El puente podría colapsar Porque el otro lado también ya está socavado Sí, exactamente Es un peligro Ojalá venga pasando algo Y pase esto Sí, lo bonito sería que pongan de su parte Y nos hacen líneas por rápido A ver Sí, y la salida por el lado de la Vigenercita También el camino está intransitable Ah no, por ahí no se puede pasar Ahora es un barrial Que un carro peligra Resbalar ¿Solo 4x4? Y aún así La VFA Aún así la VFA Porque está muy falseado ahí Se resbala Hay un accidente, ¿verdad? Vamos a conversar también con Don Oscar Torre El regidor Que en diferentes momentos En el Consejo Municipal Ha hablado de la problemática Principalmente desde este puente Hasta la salida de la Vigencita Donde el camino está en más condiciones Y ya hoy el puente Apunte a Coraxar Oscar, buenos días Bueno, lo vuelvo a ver los días Y ya estaba preocupado Con la situación de los vecinos Porque lo habíamos denunciado Incluso hace En la sesión de hace 15 días Lo volví a denunciar Y le volví a pedir a Don Francisco Que viniera con sus ingenieros Y valoraran esta vía alterna Principalísimo Para intervenir el problema Que tenemos en la Ruta Nacional De El Abarrío No se ha hecho nada No se hizo nada Ahora se nos va a complicar más todavía Me preocupa la situación De los vecinos ¿Cuántos vecinos viven aquí más o menos? ¿De qué? ¿De puente a la...? Por los dos lados Más de 40 familias Más de 40 familias Ok, más de 40 familias Robolfo ha sido una lucha Durante prácticamente estos dos años Usted se acuerda Hace un año que se vino El Padrón también Y Robolfo es importante Decirle a la gente Porque lo hemos dicho En varias entrevistas Mi compañero Víctor y yo Y otros compañeros Regidores No luchamos solo por Por un pueblo Si no andamos por todos lados Hay mucha gente que critica Pero yo quiero decirle A esas personas que critican Que por qué no se unen a nosotros Si trabajamos por el cantor de iglesias Para que vean qué lindo es Para sentir perdón La necesidad de las personas Cuando las personas están así Es donde más necesitan de nosotros Pero cuando esto se pudo Haber previsto Es donde más importante era Es donde debimos de haber previsto esto Para que no pasara Ahora se nos complica Porque ya no podemos intervenir esta calle Y si para intervenir la otra Entonces Robolfo, ¿qué hacemos? Sí, porque la ruta nacional Ahí cerca del río Vigía El puente del río Vigía También está en muy mal estado Y en cualquier momento También puede colapsar Esto podría servir como una ruta alterna Pero en estos momentos jamás No, ya en este momento Robolfo Prácticamente ni los piatones Pueden pasar por ese encuentro Porque está bastante peligroso O sea, los dos lados Entonces yo pregunto ¿Cuál es la solución Que le vamos a dar a esta gente? La misma solución de Rosales La misma De Limas De Limas Y la de otros Que también está planteado Calle Santa Rosa Santa de Trudes Santa Rosa Pero también está La de Ahí es donde está La iglesia Oasis También Rosaje Corinto O sea, y así sucesivamente Ahora No es que le echamos la culpa a nadie Si no es que hay que prevenir Las cosas primero Y hay que hacer Tenemos que tratar de hacer Ya todo esto está comunicado Al consejo A todos los compañeros Regidores A la alcaldía A la alcaldía Ya fotos Todo está comunicado Pero no están aquí Robolfo Y necesitamos una solución Para las personas Y todas estas familias Que a partir de este momento Quedan incomunicadas Por los dos lados Si, ahí estamos observando Personas con silla de ruedas Con bastón Y para contarles Que esta es la otra salida Que va hasta la Vicencita Pero más al fondo Prácticamente es intransitable El camino Porque ya no es No es asfaltado Si no es de De piedra Y barro Y hay una parte Que hasta en 4x4 Cuesta Cuesta pasar Y aquí vemos Que los propios vecinos Prácticamente las autoridades No han venido todavía A este puente